Máscara Máscara Ahí va Marcos, ahí va Marcos No, profe. Ayer está el segundo Viene peleo Se cayó Se hace para acá, ya ves para acá ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Profe, profe Jorra, jorra, jorra Jorra, jorra, jorra Jorra, jorra, jorra Marcos, ponte trucha, Marcos, por ahí, Marcos, por ahí Like el día de aquí ¿sabes qué va? Jorra! ¡Jorra, jorra! ¿Dónde? ¿Para dónde? Ustedes me dicen que la comida se va a pasar, güey. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Está regresando! ¡Mirante! ¡Por ahí te va a salir, Marcos! ¡Marcos! ¡Va a regresar para arriba! ¡Se tiró el quistoso! ¡Ojena! ¡Allá vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde, Marcos? ¿Dónde, Marcos? ¿Dónde le pegaste? ¿Dónde, Marcos? Marcos 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 ya cayó marco 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 Tiene el pollo, ahí está, este lo agarro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el pollo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué no se ha dejado que lo agarre? ¡Oita lo voy a agarrar! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡No! 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 ¡Ya no me tiré! Yo estaba… primera vez cuando me pasó, pasó vuelto más o menos, pero mejor me iba a hacer ahí en la alambrana, en la alambrana, porque yo vi que venía todo al orillo de la alambrana Yo venía por el alambre, que ahí está hacia acá, yo le corrí todo aquí ¡Ja, chiquito! Allá y aquí lo vieron a rematar Sí, pero ya, pero si no lo quiere yo me lo lloro ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¿Tiraste? ¿Dónde fue? ¡Uh! Le traje uno allá, porque todavía corría, aquí lo le maté ahorita Sí ¿Allá en el monte? ¡Ah! No, todo allá, me atravesé todo el monto así, todo para allá, yo y aquí, di la vuelta, porque chiquitía Allá pasó, pero pasó, pasó, pasó este, ah no, pasó, pasó de aquel lado Pero le digo que los perros ya vienen cerca Sí Primero allá me pasó, pero no le tiré, porque iba muy cerca, llevan dos pintos La neta no vi ni cuáles eran Y atrás iban todos los demás No, creo que estos ya están más fríos ¿Eh? ¿Eh? ¿Se levantó? ¿Se levantó? ¿Se levantó? ¿Se levantó? ¿Se levantó? Iba corriendo el guapo, Marcos ¿Eh? Iba corriendo el guapo ¿Todos? Todos, todos A mí me pasaron los perros allá No manches Yo no les tiré porque los traían cerquita Todos venían, todos ¡Ah! Yo le iba a jalar de aquel lado, lo vi, lo más lo vi como clareó ¿Se me agujeró la chinga, pero? ¿Aca tiró alguien acá abajo otra vez? Ajá Vi los perros, ya le quedé tirado, Marcos Ah, pero usted tiró una vez, ¿no? Mira cómo está cansado de venir, mira cuánta está temblando ¿Cómo puede ser? Tenía agua y tomado Son baratas Ahorita que se vayan a la presa A 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 que se vayan a la presa No, güey Pueden que la agarre yo a su perro Mejor la agarro a su perro Y el puto charro dice Pendejo, ¿por qué no le pegaste bien? Pues íbamos allá, más que 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Y se va a descartar Y escúchala aquí, que va a tomar Seguro Seguro Ya le pegué Le puso este tiro y ya no le tiré Sí, sí, venía pegado Porque no se produce más lejos Sí, no, no Por eso ya lo venían quemando los perros Lo venían quemando los perros ¿Qué es su sangre? Un machito, mira Ah, machito, lo bueno No, lo bueno Lo bueno No, qué chinga ya Está bueno Para la barbacha está bueno Apenas Es que se metió así entre la hierba Sí Acá venía a romper madres, güey Por eso me regrese Porque le dije Hasta arriba Pero es que pues con un brazo Sí, se equilibra Con un brazo Se equilibra Le dije Me hubiera gustado Una cámara como la de usted Sí Todos los perros me pasaron enfrente Sí Yo los Yo los Ah, pues lo estoy grabando todavía Fíjate Vete a bañar Pues nada más que no lo puedo Sé que tengo un canal Pero no puedo mostrar sangre Ah, sí, ah Sí, no me vete de mi canal No, no me vete de mi canal No me vete de mi canal